Ahora pongo las galletitas en una bolsa y vamos a descargar nuestra furia. 13 galletas Oreo, 55 gramos de azúcar impalpable, 400 gramos de crema de leche. Estas Oreo son de las que vienen rellenas con chocolate. Pueden usar estas o pueden usar las que vienen con el relleno blanco, las que quieran. Y le vamos a ir abriendo y sacándole el relleno. Ahora pongo las galletitas en una bolsa y vamos a descargar nuestra furia. Y así nos tiene que quedar. Y esta crema de las galletitas la voy a meter en el microondas durante 15 segundos. Luego en un bowl voy a poner la crema de leche que tiene que estar bien fría. Y el azúcar impalpable que son 55 gramos, pero les voy a decir en cucharadas cuántas son. Una, dos, tres y como cuatro cucharadas. Queda un poquitito. Tres cucharadas bien gorditas o cuatro. La batí durante dos minutos y una vez que ya está así, que ya tomó cuerpo, le voy a agregar las galletitas molidas. Muy bien. Y le voy a agregar la cremita de las galletitas que está así, ¿ven? No está caliente, apenas está tibia. Al final la dejé durante 40 segundos en el microondas porque no se disolvía. Pero dependerá mucho de la potencia de tus microondas. Con todo esto listo, vamos a mezclar con movimientos envolventes. Y voy a rellenar una manga pastelera. Me ayudo con un vasito. Y rellenamos. Miren, les voy a compartir cómo tengo yo. Yo guardada la salsa de tomate. Cuando hago salsa de tomate para pizza, miren, yo la tengo así congelada en la cubetera. Entonces, ahora saqué tres, por ejemplo, para una pizza. En el microondas o en una ollita al calor para que se derritan y poder hacer la pizza. Así sale del microondas y ahora la esparzo y la meto al horno. La dejo en el horno hasta que la base quede bien crocantita y después le agrego arriba lo que yo quiera ponerle. Estas pisitas son compradas. Este es un menú cuando no tenés tiempo de cocinar, te haces una pisita y listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!